Hoy explota Boca. Decisión sorpresiva. Nadie lo veía venir. Noticias frescas de Boca Juniors. Los hinchas quedaron atónitos. Diego Martínez, nuestro entrenador, tomó una decisión inesperada a tan solo horas del Superclásico contra River. Justo cuando todos esperábamos la confirmación del equipo titular, Martínez hizo algo nunca visto desde su llegada al club. Según el periodista Diego Monroy de Sportsante, en el último entrenamiento previo al Clásico, Martínez decidió que solo estarían presentes en la cancha principal de Ezeiza, los jugadores y el cuerpo técnico. Así es, nada de directivos, ni prensa, ni seguridad. El DT quiere máxima concentración para este partido crucial y no permitirá ninguna distracción. Este nivel de compromiso de Martínez deja claro lo que está en juego, más que solo tres puntos. Y la sorpresa no termina ahí. En la lista de convocados hay regresos importantes como los de Luis Advíncula y Edinson Cavani. Sin embargo, las ausencias de Frank Fabra y Juan Ramírez empiezan a ser evidentes. Fabra, que comenzó el año como titular, ha perdido terreno ante Lautaro Blanco, convirtiéndose en el tercer lateral izquierdo. Ramírez, por su parte, pese a tener ofertas en el último mercado de pases, optó por quedarse en el club, pero sigue sin minutos. Ahora es tu turno, hinchas en Eze. ¿Qué opinas de la decisión de Martínez de entrenar solo con los jugadores? ¿Crees que es la mejor estrategia para enfrentar un partido tan intante? ¿Y qué piensas de las ausencias de Fabra y Ramírez? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. En lo personal, creo que esta decisión de Martínez muestra que va con todo para el superclásico y que no permitirá distracciones. No te olvides de dejar tu me gusta. Si te gustó el video y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad de Boca Juniors. Nos vemos en el próximo video.